La luna final Ya he secado varios pomos de tequila Y le he entrado a varias cosas que no me hacen bien Me volví animal nocturno Que te busque entre recuerdos de su face Y es que la neta no puedo olvidarte Yo decía va a ser fácil Pero no lo es Te suplico que me ayudes Y sugiero que te apoyes en el internet El tutorial para olvidarte Eso deberías hacer Donde enseñes como hacerle Para no extrañar tu piel Un tutorial para olvidarte Eso es lo que ocupo yo Donde expliques paso a paso Como ahogar esta pasión Un tutorial para olvidarte Y otro pa' volver mi amor Y hazme un tutorial Para olvidarte Tutorial para olvidarte Eso deberías hacer Donde enseñes como hacerle Donde enseñes como hacerle Donde enseñes como hacerle Para no extrañar tu piel Un tutorial para olvidarte Un tutorial para olvidarte Y eso es lo que ocupo yo Donde expliques paso a paso Como ahogar esta pasión Un tutorial para olvidarte Tutorial para olvidarte Y otro pa' volver mi amor Gracias.